y bueno chicos para que no viese el episodio anterior hemos roto la racha de queens así que así que mal este tío qué nivel es nivel no sé cuánto los compañeros que me salieron no sé qué pasaba que que cada uno era más malo que el anterior no pero mira esto es 36 hola con calma tocado no con no sé qué nivel eres hola centro ok ese no es mi compañero ese no es mi compañero pero se van al centro no no habrá team no de por medio esto aquí está aquí yo también soy un profesional que va que va con la suicha al menos puedes mantener creo y vas mucho mejor lo bueno que nos han dejado todo esto y podemos aguantar hasta el final eso sí no sé qué tan bueno es mi compañero no sé ni qué nivel es prefiero el diamante ja oh yeah diamantes le dejo esto aquí vale tenemos camino al centro eso bueno unas botitas no van a atacar estamos son las mismas así me gusta venga espadita de diamante ahí estamos últimamente no sé no sé por qué pero me están saliendo un montón de espadas de diamante así guapas no míralos no compañero qué haces que nos van a atacar vale está avisando ese al otro en plan que te van a pegar y el otro qué me está pasando mi compañero se la ha jugado o sea que te falte no y hace el camino para que vengan que te falte una prenda de ropa estás muerto y es que no tengo ni de hierro me voy a la base de de estos a ver qué qué encuentro sobre todo en los cofres aunque siendo de los sí los típicos que van corriendo los habrán talado vale venga por favor por favor no tío y se me caen y se me caen las botas diamante diamante chicos no pechera no hay una persecución por ahí deberíamos de ayudarlo porque los buenos son los verdes ahí está ahí estamos supongo que irán a por el compañero me voy a pillar estas botas una manzanita de oro al menos ¿no? diamita no que ya vienen corre corre manzana manzana no no tío déjenme en paz ¿Cómo me han tirado de una? Wow Demasiado buenos serán, eh Ay, me he ido al Al spawn Ahora sí Así, así Algún día ganaremos todas Seremos igual de pros que esos Aunque pueda hacer una sala privada Y practicar ahí, ¿no? Aunque no sé cómo No sé que también me irá, eh Este, ¿eres bueno o no? Ya estamos Con el ruidito ¡Por ahí! Va a talar cofres, eh Que trae lo que quiera Toma ¿Dónde está? Aquí ¿El Tief Pro o no? Depende cómo construya ¿Qué hace? No, no Se la ha jugado él solito, eh No, no Se la ha jugado él solito, eh No puede ser, tío Este nivel 10 Este, ¿no? El Chico Piedra Chico Piedra Ay, hola, hola Tiene como la bufanda de Gru, ¿no? No sé, me recuerda la bufanda de Gru Aquí, ¿quién ha botado este mapa? Diamante Pensaba que nos estaba atacando a alguien Me he quedado lo suyo Ten para ti Lo voy a sabotear Estamos muertos Estamos muertos Es que este mapa no me gusta nada, tío Es de triple centro Y es que mira eso Con unas bolas de nieve Le habría pegado una No entiendo por qué Tira bolas de nieve Buah, estoy más muerto Le voy a decir que no No, no ¿Qué te he dicho? Es que no tenía armadura, tío Otra, otra No sé cuánto llevamos Ocho, bueno Entonces esta es la última Qué bien Qué bien Oye, voy a botar Nivel 53 El de los piratas Que no ha salido aún Hola Tú eres mi amigo ¿A que sí? ¿A que sí? Sí Rosé Dx Eso es como XD Pero al revés Algún día Siempre lo digo Debería hacer un vídeo Con el Ivo Si nos daba tan bien Buah Además la comunicación La comunicación En En el Qué susto Pensaba que estaba Observando las flores En un Sky Wars En un Duo Buah Lo petas Es en plan Hacemos focus a este Luego nos piramos al otro Es buenísima Ay, que se me pira La compañera Rosé XD Dx Pues a Enderpearl Pues yo también Y yo luteo esto Y me llevo Y me llevo esto No quiero tu basura No, este lo ha luteado Esa Ella Bueno, pues nada Yo voy a picar Como un esclavo Rosé Rosé XD ¿Dónde estás? Tú, tío Ahí está ¿Qué? Tú, tío Es que no tengo armadura Yo Comparado con la suya ¿Qué es esto De abandonarme Otra vez? Tío, si veo Que me vienen dos Pues voy a huir Y mi compañera No está Ay Qué asco, tío Qué asco Si no está Si O sea ¿En qué momento Te vas? Que me voy a quedar A FK Missla Esperando a que ganes No No Tenemos que ir juntos Somos un equipo Qué asco Qué asco Odio que me abandonen Mis compañeros Chicos Y justo cuando hablo Hablando de De que la comunicación Era más importante Ir juntos Y todo el rollo Pero nada Hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en otra La siguiente la gano Os lo juro La siguiente la gano Así que nada Adiós La siguiente la gano